Gracias. Bueno, yo creo que podemos empezar cuando quieran. Bien, pues nada, comenzamos. Bienvenidos todos y a todas, bienvenidos a nuestros estudiantes egresados que hemos conectado, quedan todos en la mañana de hoy. Hoy estamos el 4 de noviembre 2021. Como parte del ciclo de conferencias de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, le damos la bienvenida a todos. Hoy tenemos un recurso con nosotros, la arquitecta de entrenamiento Saritza Martínez, que nos va a estar hablando un poquito más de las estrategias para estudiar para la reválida, el área 5.0. Voy a hablar brevemente de lo que se van conectando. Saludos a todos los que se siguen conectando. Que bueno, voy a presentar brevemente a la arquitecta Saritza Martínez, que también este semestre es profesora, con la arquitecta Anissa González, una de las secciones de diseño de primer año en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. De parte de la decana Mayra Jiménez Montano, esta servidora, Carola Ballester de la Escuela de Arquitectura, nuevamente bienvenidos a todos que se siguen conectando. Bienvenidos a nuestro recurso Saritza Martínez. Saritza es una arquitecta en entrenamiento, es artista, es diseñadora urbana, está certificada por EID como Green Associate, es miembro del IA, que es el American Institute of Architects, del National Council of Artificial Registration Board, que es el NCARB, y del U.S. Wind Building Council. Le apasiona muchísimo los ambientes provocativos, el arte, de la arquitectura social y la reutilización de estructuras. Ha participado en firmas arquitectónicas, en varios proyectos y competencias en las siguientes ciudades, Nueva York, Nueva Escocia, en Canadá también, y en Medellín, Colombia. Ha participado de la Expo Milano 2015 en colaboración con Think Design. Colaboró también con McKay Lyons, Sweet Apple Architects en Canadá, y participó del Opus, que es el Public National Competition, ganadora del tercer premio. Saritza ha trabajado como como constructora, como arquitecta junior, diseñadora arquitectónica, en R. Morgan Roland's Architecture, TPG Architecture, en Rockwell Group, y en Think Design. El proceso de producir arte y diseño del arquitecta integra en los medios digitales como fotomontaje, y así le ayuda en la creación y la composición de su diseño. Tiene mucha experiencia en los usos medios del arte, Mixed Media Arts, integra diferentes efectos del ambiente para el espectador. Y está interesada en la comunicación a través de esas dimensiones sensoriales del arte. Cuenta con un bachillerato de nuestro programa de diseño ambiental de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Cuenta también con una maestría de arquitectura de la Universidad de Syracuse, y un maestro en Science de Arquitectura y Diseño Urbano de Columbia University en la Ciudad de Nueva York. Pues sin más preámbulos, le agradecemos a la arquitecta Saritza Martínez, que esté con nosotros esta mañana, para hablarnos un poquito más sobre ese proceso de estudio para la rivalidad. Muchas gracias, Saritza. Los dejo contigo. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar presentando de parte de la Universidad de Puerto Rico. Es mi alma mater. Estoy sumamente agradecida de la invitación. Y parte de dar esta conferencia, pues me gustaría que más personas se motiven a tomar los exámenes de la rivalidad, que después de que han pasado por todo el proceso de estudiar, de hacer los bachilleratos, que son tan difíciles y tan demandantes, que puedan completar el proceso del licenciamiento. Así que yo hoy les voy a estar hablando mayormente de estrategias visuales que me han ayudado a mí en el transcurso de estudiar para la rivalidad. Hago la salvedad de que esta presentación va a tener un componente de Spanglish, ya que los exámenes son en inglés, así que hay varias ocasiones en las que, pues por el contenido que voy a estar demostrando va a ser en inglés, pero lo voy a explicar en español también. Así que durante la presentación pueden participar en el chat. Siéntense en la libertad de comentar, me gustaría que fuera algo bastante interactivo. Y al final de la presentación voy a estar tomando cualquier pregunta que tengan, pues las vamos a discutir. Ok. Ok. Pues empiezo con un sabías que, que el ser humano puede procesar las imágenes 70.000 veces más rápido que las palabras. En general el ser humano solo recuerda un 10% de lo que lee, un 20% de lo que escucha y un 80% de lo que ve. Ahí pues tenemos una diferencia bien grande. Ya solamente estamos hablando de cómo funciona nuestro cerebro. 10% solamente de lo que uno lee. Y esto me llevó a la pregunta de por qué las imágenes tienen tanto poder. Y pienso que una de las razones es porque las imágenes pueden provocar sentimientos y sensaciones. Por ejemplo, ¿qué me pueden decir cuando ven un? Pueden comentar en el chat. ¿Qué se les ocurre cuando ven una imagen como esta? Pues por ejemplo, solo por ver esta imagen, yo puedo pensar en la textura. Puedo pensar en que esto tiene una temperatura diferente. Hasta me puedo imaginar cuál es el sabor de cada uno de los helados que aquí presento. Con tan solo ver la expresión de una persona podemos tener una idea de qué está pensando, de cómo se siente. Hasta podemos leer emojis. El cerebro puede hasta describir cómo este circulito amarillo se está sintiendo. Esto refuerza la idea de que las imágenes tienen un poder bien grande en nuestra mente. Me gustaría empezar a abrir con el tema de si ustedes han estado en la situación de que tienen que estudiar una gran cantidad de material y que necesitan poder... Si alguna vez han tenido la situación en que tienen que recordar mucho material más adelante para un examen o para una presentación, pues les estoy dando el caso de que, pues, para mí esto sí pasó con la reválida. Esto es un ejemplo de una de mis compañeras de estudio. Tomó esta foto de su torre de libros una vez terminó los exámenes. Y cuando empecé a estudiar, pues me encontré con esta situación. Una gran cantidad de... Lo que sería el dealer, porque quien le puede estar ayudando es el dealer. Ay, necesito que apaguen los micrófonos. Robin, no sé si puedes hacer algo para que la gente entre automático en mute. Deja ver si lo puedo cambiar mientras esté corriendo. Si no, pues, yo estoy pendiente aquí y... Si no, pues, tal vez la podemos hacer otra vez. Yo lo estoy haciendo manual, no te preocupes. Ok. Pero si pasa, pues, trataré de hacer el police work acá. Ok. Ok. Pues ya, Carola, les dio una idea de quién soy. Soy diseñadora urbana, artista emergente. Parte de mi experiencia profesional cuando trabajé en New York en Think Design, pues, fue el diseño de exposiciones experienciales para museos educativos. Y, entonces, el mayor desafío trabajando para diseño de museos y de interactivos era que era mucho contenido. Un día diseñábamos un Wildlife Center o un Ecology Museum y la cantidad de material era descomunal. Así que, parte del trabajo era cómo uno cogía toda esa información y la transformaba para que fuera accesible a personas de diferentes edades, para que activara el deseo de aprender. Y eso es algo que está en la parte de atrás de mi mente de cómo visualizar las cosas. Pues, hoy voy a compartir algunas estrategias que me han resultado exitosas en la búsqueda de hacer, como en la búsqueda de que los estudios sean divertidos, que no sea una pesadumbre estudiar y que sea eficiente con el tiempo de uno. Así que, esto es basado en mi experiencia. Todo el mundo... He tratado muchas cosas. Y, pues, esto va a variar persona a persona, ¿verdad? Así que, el nombre de este juego, por ahora, para mí, se llama Connect Five. Vamos a conectar cinco puntos de estrategias de estudio. Ok. Y estas son las cinco estrategias que estaremos cubriendo en el día de hoy. La primera es romper, visualizar, organizar, repetir y motivar. Estas son las cinco movidas del juego. Ok. Y vamos a empezar con la mejor, que es que vamos a romper. Lo interesante de romper es que en muchas ocasiones no se trata de que seas bien fuerte, sino de que estés usando la técnica adecuada. Así como en el karate, pues, también pasa lo mismo con los estudios. Y, para mí, esto fue bien clave cuando tenía esa torre de libros. Fue bien clave para no sentirme intimidada con el proceso. Entonces, me gustaría comparar la idea de estudio con comer una manzana, ¿verdad? Uno puede tratar de comerse una manzana entera, pero no es muy buena idea. Así que, pues, primera estrategia. Cuando vamos a romper, vamos a cortar el material en pedazos, ¿verdad? Así lo podemos consumir más fácilmente y no nos vamos a causar daño. Bueno, la otra estrategia de romper es traducir el material a una receta. O lo vamos a procesar de una manera diferente para que sea digestible. Ok. Entonces, la idea de romper la manzana en pedacitos, si la comparo con los estudios, es romper el material de estudio en tareas pequeñas. Aquí yo les enseño un ejemplo de un material de estudio que se llama Hyperfine. Ellos son unos repasos que uno puede comprar online. Se divide en seis semanas. Y lo que yo hice aquí fue que cada semana hice un cuadrito para cada ejercicio dentro de cada semana. Así no era que tenía que terminar la semana uno completa para sentir que estaba teniendo progreso. Con cada cajita, pues, yo lo dividí en pedacitos. Y es bien satisfactorio hacer los check marks. Así que se los recomiendo. Esta estrategia yo la he estado usando también con los libros. Si tengo que leer un libro completo, por ejemplo, o muchos capítulos, pues pongo cada... hago una cajita para cada capítulo. Así yo estoy... yo voy viendo el progreso. Si los capítulos son grandes, pues, a lo mejor los cuadritos son de cada diez páginas o algo así. Así que esta es la primera parte, cortar en pedacitos la manzana. La otra estrategia es el equivalente al pie de manzana. Básicamente lo que hago en esta... estoy enseñando aquí un pedacito del libro de Building Codes Illustrated de Ching, del arquitecto Ching. Y lo que estoy demostrando aquí es la idea de hacer preguntas para más tarde. Según voy subrayando, escribo en una página aparte o en el mismo libro todas las preguntas que se me ocurran. Así que cuando leía del Non-Combustible Materials, pues ahí fui escribiendo... Si me están hablando de que no es combustible, pues mi pregunta era qué tipo de construcciones se consideran combustibles. Como lo contrario. Y, pues, hacía varias preguntas de eso que estaba leyendo. Al final de la lectura, pues veía si podía contestar alguna y eso me ayudaba también a comprobar mi entendimiento del material. Y otra estrategia que también funciona en el tema de romper es hacer las preguntas, pero también para frasear las cosas. O sea que, por ejemplo, en este parra, puesto también el de Building Codes Illustrated, me estaban hablando de los edificios que tienen su presión de fuego. Y entonces decía que cuando los edificios tienen su presión de fuego, las salidas pueden estar bien cercanas entre una y la otra. Y mi pregunta era, ok, pues sí. Entonces, ¿por qué cuando no tienen su presión las puertas deben estar lejos? O sea que era lo contrario de lo que estaba leyendo. Y resulta que más adelante encontré una respuesta en la parte que marqué de azul. Pues me dio a entender que cuando no hay su presión de fuego, las salidas están separadas para que el fuego no bloquee la salida de los ocupantes. Pues básicamente esas son las tres partes de romper. Tengo, pues vamos a dividir el material en tareas pequeñas. Vamos a cuestionar lo que leemos y vamos a parafrasear las respuestas. Porque parafraseando también en tus propias palabras, tú haces que el cerebro recuerde mejor el material. Ok. ¿Qué pasa? Esta fue una de las primeras estrategias que yo utilicé para estudiar y me ayudó a empezar a estudiar. Pero me encontré con esta situación que muchas veces acababa subrayando el libro completo. ¿Verdad? Y otra cosa que me pasó es que tenía una semana antes de mi examen y yo tenía cajas de anotaciones, libros subrayados y era como que tenía que leer otro libro prácticamente. Así que, aunque me ayudó a digerir el material, todavía me faltaba algo. Entonces, en ese punto le comenté a un compañero que también estaba estudiando para la reválida. Estaba estudiando para otra reválida. Era de CPA y él me dio una recomendación bien buena. Yo le estaba explicando que el problema que estaba teniendo es que subrayaba todo, que tenía muchas notas. Y la recomendación fue que nos lleva a la próxima movida, que es visualizar. Para mí, la parte de visualizar fue como abrir el tercer ojo. De haberme enfrentado al material en pedacitos a llevarlo a otro nivel de empezar a utilizar la parte visual. Este fue el libro que mi amigo me recomendó que leyera. Se llama Unlimited Memory. How to use advanced learning strategies to learn faster, remember more and be more productive. Para mí, esto le cambió los muñequitos al juego de estudiar. A continuación les voy a discutir algunos principios que se cubren en el libro. Y después les voy a enseñar algunos ejemplos de mis propias aplicaciones en el material de estudio. Ok. Pues el libro es bien enfocado en hacer mapas mentales, usar estrategias. Yo hice un mapa, yo creé un mapa mental del libro de mapa mental. Esto es parte del mapa que creé. Y su filosofía, estas son estrategias seleccionadas, el libro cubre más temas. Pero su filosofía principal es ayudar al cerebro creando relaciones y conectando contenido. A partir de este concepto principal obtenemos temas como cómo recordar números grandes, cómo recordar nombres, cómo utilizar conexiones en nuestra mente a nuestro favor y cómo vincular la información a lo mejor con lugares que conocemos muy bien. Si voy a cubrir primero el de vincular la información al lugar. Estos son tres ejemplos que él cubre en el libro de cosas que uno puede utilizar. Por ejemplo, uno puede utilizar la idea del automóvil. Pues imaginándote cosas que tienes que recordar visual en diferentes áreas del automóvil. Este yo no lo uso mucho, pero lo voy a presentar de todas maneras por si alguien lo quiere intentar. El otro es body to remember. Que uno se imagina el contenido en las partes del cuerpo. O uno puede utilizar lugares que conoce muy bien también. Este es un ejemplo, este sí lo utilicé. Que uno puede usar los nudillos de la mano para saber qué meses van a tener 31 días o 30. Así que esto es algo que a veces salen preguntas relacionadas a scheduling o professional practice. Ok. El otro se llama pegging information. Yo no estoy segura cuál es la traducción literal. Para mí es como pegar información. Y entonces, básicamente, uno puede pegar información. En este caso, pues sería, por ejemplo, la A es de alligators. Entonces estás vinculando una imagen, un icono visual con un significado. El otro es el de las rimas. Y es cuando uno usa como, uno usa las rimas para recordar. Puede ser como los jingles o algo así. Pues, por ejemplo, to, pues se dibujó un shu porque es rima. Three y un three. Four and door. Five and a half. Aquí pongo un ejemplo de una muchacha que hizo un shape pegging para el master format. Que también es uno de los contenidos del ARE material. Ella tiene en Gumroad. Tiene contenido y se llama ARE Visual Learner. Hay otra persona que se llama Ara. Y él hace, él hace música con cosas que uno tiene que recordar para los exámenes también. Él hace rap music. Y habla de los diferentes tipos de iluminación, de las rampas, cosas así. Bastante creativo en ese sentido. La otra estrategia es para recordar números. Por ejemplo, si yo tengo que recordar un número bien grande. Uno puede atribuirle una letra a cada número y crear palabras. O crear oraciones. En este caso, la palabra TOMATOES es más fácil de recordar que el 1-0-3-4-1-0-0. Y entonces, básicamente hicieron como una leyenda, un código de letras y números. Y cuando escriben TOMATOES, pues pueden conectarlo a ese número que es bien grande. El otro ejemplo que enseña, pues, se conectan también, pero más como visual. Eso de la R y ponerle el 4 es como para que tenga todavía más ayuda en recordarlo. Y si de la palabra nos movemos a tener una imagen del TOMATOES, pues, nos ayuda aún más poder recordarlo. Ok. Él también habla de cómo recordar nombres fácilmente. El autor usa su propio apellido como ejemplo. Y su nombre es HORSE LEE. Así que él enseña la cabeza de un caballo de HORSE y el LEE. Y ese nombre a mí no se me ha vuelto a olvidar después de que vi esto. Básicamente, pues dice, mira, los nombres tú los puedes conectar de diferentes maneras. Lo puedes conectar por el método de comparación. Puedes comparar con algo. Lo puedes, si te tienes que acordar del nombre de una persona y conoces a otra que tiene ese mismo nombre, pues visualiza las dos personas juntas. Lo puedes usar a tu favor. Ah, mira, se llama como mi primo o como mi sobrino. Y lo otro es que, pues, también lo puedes conectar al lugar de donde conociste a la persona. Ok. El otro método de vincular es el LINKING. Y ahí, pues, son como analogías visuales. Si me tengo que recordar del nombre de Harrison, pues en ese caso él dibujó un sol con mucho cabello. Un Harrison. Y son estrategias que uno puede utilizar para... Y son bastante divertidas también para recordar mejor. Ok. Este es mi mapa mental del libro. Por ejemplo, yo tengo esto a la mano mientras estudio porque de vez en cuando cambio el sistema que utilizo. Algo importante en el momento de visualizar. Si uno quiere que una imagen sea bien eficaz, él recomienda que animes la información. O sea, si yo tengo que visualizar algo, la imagen va a ser más efectiva si yo incluyo el factor de los sentidos. Si exagero la imagen. Y si la energizo, pues ahí quiere decir como si la hago como conectada a una acción. ¿Verdad? Ahí yo puse un karateka como para llevar el mensaje. Ok. Ahora vamos a ver algunos de mis ejemplos. Estos son específicamente ejemplos que yo creé para estudiar para la reválida. Este ejemplo es de Index Cards. Una de las herramientas que utilizo. Y, por ejemplo, en International Building Codes, se dividen los edificios por diferentes tipos de uso, de clasificación. Y este es un ejemplo de una de ellas, que es la clasificación A, que es para agrupaciones, para lugares de encuentro de 50 personas o más. Y esta división A se divide en cinco subdivisiones. ¿Qué pasa? Yo quería poder recordar qué significaba cada una de las divisiones dentro de la A. Tenía A1, A2, A3, A4 y A5. Y mi estrategia para esto fue inventarme una historia para cada una. Ok. Entonces tengo que A1 va a conllevar que hay asientos fijos y que hay una producción o la persona que va ahí va a ver algo. Como, por ejemplo, puede ser una película, puede ser teatro, puede ser una sinfonía. Tú vas a estar de espectador en ese espacio. Así que, como es A1, yo escribí A1, una persona. En ese caso, I am watching a movie. Yo fui y compré un ticket y me senté a ver una película sola. Esa es la línea de mi historia. Ya no me voy a olvidar de qué es el A1. Porque lo estoy conectando a una actividad y una historia. El A2 está intencionado para lugares que incluyen comida y bebidas. Pues A2, dos personas, fui a un date en un restaurante. Somos dos personas. Ya no me voy a olvidar de que tuve una cita romántica con Food and Drinks. El A3 es usado para lugares religiosos, recreación o de entretenimiento. Que hay algunos de los dibujitos que hago para recordar. Y esto le hice otra historia. Si ya pasamos por el A1, el A2. Ahora es A3, son tres personas. Pues ahí yo digo, pues son family activities. Actividades de que una familia, unos padres pueden ir con su hijo o su hija. Así que el A3 va a ser, pues mira, pueden ir a la iglesia. Pueden ir a un amusement park. O pueden ir a un sitio de recreación juntos. Voy a cubrir los cinco A's. El A4 está intencionado para ver eventos de deportes dentro de un espacio. Así que A4 para mí son cuatro paredes. Y son juegos dentro de un espacio. Y tienen sillas de cuatro patas. Le puse lo de las sillas porque tiene una salvedad importante. Que dice que es sporting events. Pero que tienen expectator seatings. Así que la silla es importante. Y la parte de que es interior. El A5 son actividades exteriores. Y son áreas donde la gente se va a sentar afuera para ver deportes. Esto incluye amusement parks, grandstands, stadiums. Amusement park, pues le dibujé ahí una montaña rusa. Y en este caso, ya puse que A5, pues mira, ya no es una persona. Ya no son dos. Ya no son tres. Ya no son cuatro. Ahora es un crowd. Es un grupo grande de personas. No caben adentro. Después de cuatro paredes, no caben adentro. Y va a ser una actividad de outdoor activities. Va a ser afuera porque no caben adentro. Ok. Pues ya con estas cinco historias, yo he podido acordarme de las cinco subdivisiones de assembly en los building codes. Y ya no tengo que ir a buscar en el código qué significa cada una. Ok. Esto es otro ejemplo de un flashcard. Esto es una lista que uno tiene que recordar especialmente para programming and analysis. Son cinco factores a considerar cuando estamos en la etapa de programming, de programación de un proyecto. Y uno tiene que poderse acordar de cuál es la intención de cada una y cuál es el orden. Aquí tengo que pues tenemos goals, que son como el deseo, la intención que tienen para el proyecto. Pues saber qué es lo que el cliente quiere, ¿verdad? Los facts, pues qué es lo que sabemos del proyecto. Qué información que está dando el cliente. Los conceptos es lo que el cliente quiere lograr con esos goles. Las necesidades. Las necesidades. Pues incluye cuánto dinero y espacio se necesita para ese proyecto. Las necesidades. El problema. Qué condiciones afectan el diseño. Ok. Pues yo tenía este flashcard, pero se me seguía olvidando el orden o me saltaba alguno. Así que para esto, para poderme acordar y que no se me olvidara nunca, utilicé este sistema que es un mnemonic. Y básicamente lo que hice fue, busqué una imagen que fuera media loca, que yo me pudiera acordar. Y puse pues, go feed the cow, nice popcorn. Y ahí tengo, goals, facts, concepts, needs and problems. Así que ya yo con esto, si me acuerdo del, déjame ver si, acuérdense de poner en mute. Ok, pues ya sé, ya no se me va a olvidar que voy a, I'm gonna go and feed the cow, nice popcorn. Y tengo ahí una imagen que ya no se me olvida. Esto es una estrategia bien buena para recordar. Otra fórmula que es layout efficiency. Y ahí utilicé, la fórmula es assignable area divided by usable area. Y básicamente pues usé la misma idea de mnemonics y de analogía. Aquí en oscurito yo puse las letras que, de las que me tenía que acordar. Y básicamente la oración nueva conectada a una imagen era intelligent as us. Interior layout efficiency, assignable, divided by usual. Ok, este es otro ejemplo de los repasos de Hyperfine. Este es uno de los assignments de week, week two, assignment eight. Y tenía este listado de cosas que tenía que contestar. Aquí básicamente decían que uno marcara qué cosas eran responsabilidad de sonificación y qué cosas eran responsabilidad del código. Por ejemplo, la altura de un edificio. ¿Quién es el responsable de la altura de un edificio? ¿Es sonificación o es código? ¿La separación de fuego le corresponde a código o le corresponde a zoning? Y así sucesivamente pues esa era la pregunta de Hyperfine. Entonces para mí, para poderlo empezar a visualizar, se me hizo más fácil hacer una tabla. Y esa tablita yo la tenía vacía también y la llenaba hasta que se volvió parte de mi conocimiento saber que le correspondía a zoning y a los códigos. Ok, pero lo llevé a otro nivel más y hice un dibujo para cada una. Por ejemplo, soy una persona más visual, se me hace más fácil recordar si hice un dibujo. En la parte de arriba, marqué los tres elementos que son manejados o que se deciden por el uso de códigos. Así que por el código uno sabe la clasificación del edificio, uno sabe cuál va a ser la cantidad de horas de la separación de fuego y la altura. En la parte de abajo, pues dibujé algo que incluía todos los elementos que la zonificación va a controlar. Mi zonificación incluye el número de estacionamientos, la huella del edificio, la separación entre edificio y edificio, si la zonificación es residencial, si es comercial. Y zoning también controla la altura, ¿verdad? Porque depende si tú estás en una zonificación histórica o si estás en una zonificación residencial, pues la altura no va a ser la misma. Importante, este dibujo igual a veces los hago solamente con los números y lo hago como un flashcard que me ayuda a practicar. Si pongo solamente los números, pues mi asignación es, cuando practico, pues llenar cuál es el, ponerle los nombres a cada número. Otra cosa con la que, pues a mí me tomó tiempo, me dio trabajo recordar la diferencia entre, en preservación histórica, cuál es la diferencia entre preservación, rehabilitación, restauración y reconstrucción. Así que hice esta lista con los puntos más importantes en cada una. Pues por ejemplo, en preservación, pues vamos a conservar, vamos a mantener y vamos a reparar. Y puse que uno, pues lo que quiere es retener o mantenerlo como está. En rehabilitación, pues, marqué ahí como importante que uno puede tener adiciones al espacio. Restauración. En restauración, tú puedes remover cosas y restauración, pues básicamente, restauración, básicamente es que tú vas a llevar el edificio al tiempo de valor histórico. Por ejemplo, si el edificio tuvo adiciones en otros años después de que se construyó, tú vas a tener permiso de eliminar esas partes nuevas y llevarlo a como estaba originalmente el edificio. Así que ahí tú puedes romper partes y reconstrucción. Pues ahí es edificios o partes de edificios que no, que no sobrevivieron, pues se vuelven a construir desde cero. Ok, pues a mí lo que me ayudó a recordar esto en preservación, por ejemplo, pues visualicé una lata de salsa de tomate. Pues básicamente uno quiere preservar que el contenido de esa lata no cambie, pues ahí lo conecté a preservación. En rehabilitación, pues tengo una, puede ser una prótesis o puede ser una pieza que se añade a los huesos, ¿verdad? Y pues básicamente es que en rehabilitación tú puedes tener adiciones en el edificio o puedes añadir partes nuevas con tal de que el edificio sea funcional nuevamente. Así que es bastante similar a una adición médica. La parte de restauración, pues puse un carro clásico. Cuando tú vas a arreglar un carro clásico, no le vas a poner gomas de otra época. Vas a buscar las gomas del periodo en que ese carro se construyó. Así que en restauración, igual que un carro clásico, vamos a volver a una época. Aquí el tiempo es importante. Y en reconstrucción, pues tengo, pues igual que después de un huracán o de un temblor, pues uno tiene que construir de cero nuevamente, ¿verdad? Así que así fue que me pude acordar de estas cosas. Ok. Así que cerramos la parte de visualizar. Estos son los puntos importantes que cubrimos. Crear, conectar, hacer historias para recordar, usar analogías y usar el humor y el dinamismo siempre que sea posible para que la información se quede contigo. Ok. Pero no hay un sistema perfecto. En mi caso, yo seguí pegando cosas por todas las paredes y en algún punto me quedé sin más paredes de seguir pegando flashcards y cosas. Así que esto me lleva al, ya parecía un serial killer con todas las cosas pegadas. Todavía tengo un par aquí. Así que esto me lleva al próximo punto. Igual que el metro en Nueva York, mi área de estudio estaba demasiado llena y necesitaba algún tipo de sistema de transporte público. Así que vamos a la tercera movida que es organizar. Ok. Y aquí pues viene mi mi lado de diseño urbano que pues me puse a pensar si en la ciudad de New York el tren brega con tanta gente. ¿Qué es lo que hace que este sistema sea efectivo manejando tanta gente? Igual uno puede pensar en esto como pues la gente podría ser el contenido que tienes que estudiar. Y alguna de las características que tiene el metro de New York es que tiene un mapa, ¿verdad? Y el mapa tiene sus rotulaciones, tiene una codificación de color, tiene, te da un sentido de dirección si vas uptown o downtown. Tiene horarios, así que está organizado en ese sentido también. Y también tiene rutas alternas que el día que un tren deja de funcionar tú puedes tomar el autobús o puedes tomar un taxi. Así que esas son características que hacen que este sistema público funcione. Así que voy a ir hablando de cada una de esas estrategias individualmente. Está la codificación en color. La codificación en color se utiliza en las ciudades, se utiliza en nuestra organización social. Nosotros utilizamos uniformes para saber de antemano si una persona, la profesión de una persona, tal vez. Si es policía, si es un médico, también tienen un factor de seguridad. Por ejemplo, esta foto es en New York City y pues el día que tú necesites tomar un taxi, yo sería fácil identificar cuál es el taxi. Todos los taxis en New York son amarillos usualmente y tienen un letrero en la parte de arriba que se ilumina y que es una manera de las ciudades están codificadas también por color. Esta idea de usar colores en los exámenes para el material de estudio de los exámenes me la dio Esther Martínez. Ella es parte de un programa online de estudio que se llama John Architects y yo solía estudiar con ella virtualmente. Cuando ella terminó los exámenes, nos dio esta recomendación de que usáramos colores para identificar los temas en los libros. O sea, de que uno pudiera encontrar el material más rápido. Yo he estado implementando este método y ha sido bien efectivo en mi opinión. Otra cosa que ella también cubrió es el formato. Y esto, el punto que quiero llegar es que hay muchas maneras de llegar al mismo destino, ¿verdad? Yo si quiero llegar de una ciudad a la otra, podría ir en avión, podría ir en carro, podría ir a lo mejor en una bicicleta. Así que igual pasa con los estudios. Hay muchos formatos en los que uno puede manejar el material. Esto también es de los consejos de Esther Martínez. Ella pues aquí está enseñando diferentes formatos que yo utilizo. Eso de usar stickers, tenía libretita chiquita de los colores identificados por tema y tenía flashcards también. Así que eso me hizo pensar, pues mira, el formato también uno lo puede variar y se pueden ayudar dependiendo de lo que tú quieras lograr. Otra cosa importante es la referencia. Aquí pues estoy enseñando el ejemplo de Google Maps, ¿verdad? Si tú viajas a un sitio y lo pones en tu favorite o si pones una foto tuya y especificas dónde fue tomada. Una de las razones por las que uno hace eso es por si quisiera volver a ese lugar, ¿verdad? O si vas constantemente a un lugar y quieres recordar, ¿verdad? ¿Dónde fue? Pues entonces vas a marcar en el Google Maps cuál fue esa referencia. Pues mi punto es, esto fue algo que yo no estuve haciendo al principio cuando hacía mis flashcards, pero ayuda muchísimo porque, por ejemplo, este flashcards, yo le puse en la parte de abajo de dónde yo había sacado ese material. ¿Cuál fue el recurso que yo tuve? Si pasa un año y yo encuentro una de estas tarjetas y no dice de dónde yo saqué el material, es casi imposible yo hacer una búsqueda de si quiero volver a leer ese capítulo, si quiero repasar, no voy a saber de dónde lo saqué. Así que es importante que tengamos en nuestros repasos, en nuestros dibujos, la referencia, para que podamos volver a ese lugar mágico de estudio. Ok, entonces estos son los tres puntos que tengo de organizar. Tenemos la organización por color, el formato y que tengamos las referencias de origen. Y esto es algo que a mí me pasa también. Puedo tener todo el material, todos los repasos y al fin y al cabo puede ser que se me olvide lo que leí. Así que la cuarta movida es repetir. Yo identifique dos maneras de repetir. Está la manera intencional, que es el día que yo digo, me voy a sentar a leer tal y tal capítulo, o voy a repasar mis flashcards. Y está la manera que no es intencional. Y entonces ahí tengo de ejemplo el advertising, como los letreros de anuncios. Igual social media, te sigues repitiendo las cosas. Ahora que viene Black Friday, esto lo vamos a ver mucho, anuncios de descuento. Y pues mi idea con esta próxima parte es que si estamos bombardeados de tanta información y nos acordamos de cosas que realmente no nos tenemos que acordar, no sé si ustedes han escuchado el término de pesca, a lo mejor cogen muebles de IKEA y los transforman para que sean otra cosa, cumplan con otro uso. La idea de hack es como, no tengo la palabra exacta, pero es como tomar ventaja de estas cosas, de tomar ventaja de la repetición en este caso. Por ejemplo, esto fue algo que una de mis compañeras de estudio empezó a hacer. Ella empezó a hackear el social media. Y el día que yo entraba a Instagram, iba a perder el tiempo, pues me encontraba que en los stories de ella me estaba poniendo preguntas de los exámenes. Así que, aunque no era mi intención estudiar, estudiaba cuando me había descarrilado en mis estudios. Otra cosa que también empecé a llevar a cabo es que empecé a hackear mi casa. Sí, por ejemplo, tenía que acordarme de los nombres que tienen, la manera en que uno abre las puertas, pero empecé a pegar las cosas alrededor de la casa. Si tenía una puerta que abría de cierta manera, pues le ponía el label. Y así que la vez que ella pasaba por ahí, podía repasar. Otro ejemplo de labeling. En la parte izquierda, pues, estaba acordándome de las dimensiones que tiene basado en ADA, de Handicap, cuáles son las dimensiones que tengo que dejar libre en la parte de abajo de un escritorio. En la parte derecha, pues, eso fue parte de mis estudios de aires acondicionados, de HVAC Systems. Así que debajo de mi aire acondicionado, yo puse, pues, mira, en la parte de adentro voy a tener el evaporador y el circulation fan. Después, señalando a la ventana, pues, en el outdoor voy a tener el compressor and condensing coil. Así que uno puede empezar a hacer labeling por toda la casa. Casi tengo un museo de cosas con labels. Lo otro es que lo conectemos a nuestra rutina diaria. Por ejemplo, yo no tengo lavaplato, así que ya yo he hecho una rutina de que cada vez que yo voy a lavar los platos, yo voy a escuchar o voy a ver videos de YouTube en lo que tengan que ver con estudio, en lo que yo hago esa tarea que es bastante tediosa y que podría ser una pérdida de tiempo, pues, lo conecto a estudiar. Así que aprovechar cada momento. Otro ejemplo que me dio una de las compañeras de estudio, Julie Folling, es que ella hackeó su oficina. Básicamente, en la foto lo que está enseñando es que puso una nota de instrucciones que se iban a pasar por su escritorio. Tenían la obligación la persona de hacerle una de las preguntas de los flashcards que tenía arriba. Así que ella integró a sus compañeros de trabajo a que participara en su proceso de estudio. Así que yo encontré que eso fue bastante interesante, como uno puede empezar a incorporar otras personas en tu proceso. Otra cosa, pues, hay que estar preparados, hay que ser como un Boy Scout. Ese día, por ejemplo, en esa foto, mi carro es el que está ahí elevado en el mecánico y yo fui a hacerle unos chequeos, pero acabé esperando ahí varias horas y por lo menos yo andaba con mis flashcards y pude estudiar, pude repasar algo. Así que siempre ten algo en tu cartera o en tu carro porque uno nunca sabe. Hay unas lecturas que son bien buenas para todos los exámenes de ProPractice. Lecturas, unos videos, unos audios de Chief Harding y él describe, él es un abogado y habla, describe y explica los contratos en arquitectura, los diferentes contratos que nosotros tenemos que estudiar. Un ejemplo de conexión que yo hice con este audio, que eran varias horas, es que mientras yo lo escuchaba, empecé a hacer dibujos. Así que cada vez que yo escuchaba a Chief Harding, yo hacía mis doodles y así no me distraía haciendo otra cosa. Era como, de esa manera me podía concentrar. Así que acabé creando un sketchbook art collection escuchando a Chief Harding. Estos son algunos de los ejemplos de los dibujos. Así que lo que quiero llevar aquí es que uno lo puede conectar a tareas del hogar, uno lo puede conectar al trabajo, a sitios donde uno tiene que esperar, o uno puede conectarlo a algo que a uno le agrada hacer. Puede ser una oportunidad también de uno reactivar algunas cosas que ha dejado a un lado. Ok, entonces tengo el, este es mi resumen de repetir. Está el repetir intencional, el que no es intencional, y la idea de hacker, de tomar ventaja de esos espacios que uno tiene para que funcionen a favor de uno. La quinta movida es motivar. Esta movida es sumamente importante. Los exámenes, bueno, la carrera es un proceso largo, ¿verdad? Y uno tiene que cambiar la manera de pensar y para que las cosas se puedan seguir moviendo. Aquí hay algunos de los ejemplos que yo tengo para motivar. Pues, por ejemplo, si uno ha hecho un gran esfuerzo en estudiar o en cualquier proyecto que tenga pendiente, pues es importante que uno lo, que uno lo identifique, que uno hizo un esfuerzo y que uno se recompense, que uno haga cosas buenas por uno, ¿verdad? Otra cosa es, pues que igual que uno hace con los ejercicios o con un training, pues que lleves un registro de cuánto has mejorado, ¿verdad? Si tú no llevas registro de cuánto has leído, de cuánto has estudiado, no puedes mirar hacia atrás y ver, wow, de verdad que el esfuerzo que he hecho se ve la diferencia. Si tú no tomas fotos de tu cambio físico, cosas así, pues, documenta tus repeticiones. Este es un ejemplo de uno de los listados que yo hice de leer los capítulos y cada vez que leía un capítulo le hacía una X. Pues, ahora yo miro mis documentos del pasado y yo sé cuán lejos he llegado, ¿verdad? Eso es bien importante. Que uno se motive. Esta es una estrategia, ¿verdad? Chocolate y dulce, pues creo que siempre va a ser una estrategia exitosa para estudiar. Esto es bien importante. Lo voy a leer en inglés y lo voy a tratar de traducir. Hay un consejo que hizo Lorenzo, el de John Architects también. Y él dice, there is no failing if you don't give up. O sea, que si tú no te rindes, no vas a fracasar. No existe el fracaso si tú no te rindes. Y esta es una imagen que yo tengo siempre bien pendiente. A mí me tomó un largo tiempo decidir que iba a tomar los exámenes. Yo creo que parte de la razón fue porque tenía temor a fracasar. Tenía temor que a lo mejor que no pasaba los exámenes, ¿verdad? Pero la realidad es que para tener éxito hay que fracasar de vez en cuando. Así que el ejemplo aquí pues enseña una gráfica de cuántas veces se intentó y cuándo tuviste éxito versus cuántas veces no lo intentaste y obviamente pues no tuviste éxito. Así que no te estás dando ninguna oportunidad de de ser exitoso si no te das la oportunidad de fracasar también. Hay otra cosa que también he estado utilizando en mis estudios. Se llama el Pomodoro System. Esto pues básicamente es que divido el tiempo de estudio en 25 minutos y después tomo 5 minutos de break y esto se lleva a cabo cuatro veces. La razón por la que empecé a tomar el tiempo de de cuánto estudiaba y de tomarme un break es porque con el paso del tiempo a uno le empiezan a doler cosas la espalda la mente no deja de funcionar muy bien ¿verdad? Porque no le estás dando break así que esto ha sido buenísimo para ser más eficientes es bueno uno salirse del del estudio de vez en cuando y en ese tiempo también pues el teléfono lo pongo en el baúl del carro no distracciones en esos 25 minutos. Ok la otra cosa que que pues he descubierto en este proceso es que parte de lo más importante es que uno se disfrute lo que está haciendo que no sea tanto de de decir pues tengo que completar esta meta en tal fecha yo antes tenía un Pinterest que era de las resoluciones de cada año y me daba mucho estrés que cuando ya se estaba acabando el año yo todavía no no había completado la la gran lista que tenía para ese año así que yo cambié mi estrategia y ahora yo tengo goles sin fecha ahora y esto pues ahí tengo de referencia a Luis Fonsi pasito a pasito goles sin fecha yo sigo constantemente trabajando en mis metas pero ya no tengo el la ansiedad de que tengo que completarlo a cierta fecha y por lo menos a mí me quitó presión y siento que he logrado mucho más que cuando tenía deadlines de esa manera porque muchas veces no son realistas tampoco otra cosa bien importante para mantenerse motivado en este proceso es tener una visión de qué es lo que de lo que tú quieres para el futuro visualiza que hay dentro de esa piñata para ti ¿verdad? y eso te va a llevar a seguir tratando de darle a la piñata y de tú sabes de tener en mente cuál va a ser el premio cuál la satisfacción de que de que lo alcanzaste y pues creo que Amalia lo dijo por ahí en el chat es mejor cuando uno tiene grupos de apoyo cuando uno incorpora uno no hace este proceso por su cuenta solo una piñata por ejemplo es mucho mejor cuando tú estás con más gente que te dicen ah mira la piñata subió la piñata bajó y cuando tú le das la piñata todo el mundo está contento ¿verdad? pues todo el mundo va a comer dulce y van a celebrar contigo aquí yo incluí para mí ha sido clave John Architects cuando yo empecé a estudiar de la reválida todavía no había mucho material y no había mucho apoyo local para pasar por el proceso así que eso ha sido bien beneficioso para mí amistades y mi familia han sido bien claves en mantenerme fuerte con el proceso hay otro advice de un compañero que él habla de las cosas que no son estudiar que te ayudan a estudiar yo voy a compartir algunas para mí las cosas que no son estudiar que me ayudan a estudiar es dibujar y pintar esto es un ejemplo de un challenge que hice el año pasado de Inktober esta es mi área de estudio pues ven ahí todos los ahí está mi mind map están las tablas que repaso pero también de vez en cuando pues saco las pinturas y hago algo diferente y debido a que empecé a hacer esto pues empecé a tener comisiones también de arte así que me ha traído algo bueno el proceso de la revalida de tener que tomar estos breaks de pintura pues como que me han abierto el camino a otras alternativas profesionales y pues esto también quería mencionarlo porque el hecho de que estés estudiando para los exámenes no quiere decir que no vas que no vas que vas a echar todo lo demás a un lado y que no vas a cumplir otros goles que tienes creo que pueden convivir así que aquí hay algunos de los de los puntos claves para para motivar que compensarse a uno mismo programar descanso disfrutar el proceso tener una comunidad y identificar qué cosas no son estudios que te van a ayudar a mantenerte en la carrera ok y pues por ejemplo a mí me gusta mucho el tema de de los superhéroes en el caso de Thor yo creo que es un buen ejemplo él tiene este martillo que nadie puede muy pocas personas pueden levantar el martillo y el martillo tiene esta insignia que dice que la persona que puede sostener el martillo poseerá el poder de Thor y básicamente es diciendo que que las personas que son worth las personas que que tienen el valor o tienen el derecho a levantar este martillo lo van a poder levantar y básicamente yo estoy enseñando esta imagen porque todos nosotros tenemos el poder de levantar el martillo y de tener apropiarse de de nuestro método de estudio podemos tomar apropiación de nuestra carrera pero eso solamente está en las manos de nosotros nadie puede venir a levantar tu martillo por ti ok pues básicamente esto es lo que cubrimos la idea era romper visualizar organizar repetir y motivar y pues yo espero que haya sido divertido fluido y eficiente estos son algunos ejemplos de bueno libros que recomiendo que no son necesariamente directamente de la revalida pero que yo creo que son buenos complementos lecturas de complementos el momento de estudiar ahí está el libro de Unlimited Memory el libro de de cómics eso pues habla de cómo visualizar de Four Agreements pues eso ya es más como más espiritual pero los invito a que que tomen una que les echen una mirada de esos libros pues para el futuro tengo grandes listas de libros he ido a varios talleres de estudio de la revalida sigo varios grupos así que creo que en una presentación futura podría cubrir más específico de cosas que podríamos que podrían usar de referencia estos son algunos ejemplos de grupos online que que son buenos a seguir proveen información de manera gratuita y pues son comunidades que ya existen que uno puede empezar a buscar aquí pues esto es básicamente de los temas que se cubren en los exámenes tal vez lo podemos discutir si tienen pregunta los passing rates desde que cambiaron al RRV5 los passing rates han sido bastante pues básicamente están entre el 50% al 60% así que hace falta mucho apoyo para de conocimiento y de hace falta a mi entender es bueno tener una comunidad de estudio para para poder sobrellevar estos números y estas estadísticas en la noche de hoy John Architects tiene una conferencia de cómo de cómo pasar los ARV5 yo les voy a compartir el link eso es hoy a las 7 de la noche creo que tiene un costo de 10 dólares esa fue la primera conferencia que yo la primera presentación a la que yo asistí cuando estaba buscando cómo pasar estos exámenes así que ahí les incluyo el link por si les interesa y si se quieren mantener en contacto conmigo tengo una página de Instagram que se llama ERE Creative Study y ahí yo básicamente es bastante nueva la página lo que estoy haciendo voy a ponerlo aquí lo que estoy haciendo es que pongo historias en el Instagram que son preguntas de práctica y se están grabando en en los favorites y mi intención es pues seguir poniendo cositas relacionadas a los exámenes del ERE dibujos mnemonics cosas así ahí tienen mi email también y ya eso sería todo por hoy si tienen preguntas otra cosa antes de que terminemos tengo un formulario que me que me agradecería mucho si lo pueden llenar ese es el último link que les acabo de compartir para que para que me den su su opinión acerca de esta presentación y si hay algunos temas que les gustaría que discutiéramos en el futuro relacionados a la reválida pues se los agradecería mucho saber cuáles que les gustaría saber de la reválida y pues nada yo creo que ya podemos abrir el panel para preguntas si tienen alguna y nuevamente gracias por la oportunidad de presentar Sarisa aprovecho a carola por aquí quiero darte las gracias por la conferencia de hoy super útil todas las recomendaciones espero que todo el mundo pues haya aprendido una estrategia muchísimas gracias tienes ahí este algunas preguntas o pues ya yo creo que estamos no sé si en el chat no no tengo ninguna pendiente si si alguien quiere hablar de algún tema que quieran discutir en el futuro lo pueden hacer por aquí o lo escriben en el yo tengo una preguntita de todas las las fuentes de estudios que que tú consultaste hay alguna que era como la fuente más importante de estudio o o tenías que montar digamos el material para el examen de muchas fuentes o había una que te daba una estructura de este es el material del examen tú profundiza en otros libros pero este es el el material bueno como base está el NCARB handbook ahí ellos te te dicen cuáles son los temas a cubrir en cada en cada sección del examen y te dan un listado también de 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 libros que ellos los libros que ellos utilizan para hacer las preguntas de los exámenes te dan también en ese handbook eso si van al link de NCARB está ahí también ellos te dan ejemplos de de preguntas de práctica de cómo de qué esperar en los exámenes mi experiencia con eso ellos tienen un listado gigante de libros de o sea es un libro de hecho estoy usando uno de ellos este es uno básico y este lo estoy usando para levantar mi computadora tienen muchos libros y el material está bien diluido en mi opinión cuando ellos cambiaron al ARB5 añadieron muchos más libros es un poquito overwhelming para mí para mí de lo mejor que uno puede hacer es empezar a seguir estas páginas ver qué la gente recomienda qué libros ellos recomiendan yo puedo decir que para pro practice por ejemplo hay un architecture handbook que es el principal y para los últimos tres exámenes pues está el libro de MIP y el Hitting Cooling and Lighting hay muchos más recursos para mí fue clave unirme al grupo de John Architects porque ellos tienen como un syllabus es como un coaching program ellos no te dan clases como tal de cada tema pero te te dirigen a diferentes recursos online o te dicen como los libros principales que tienes que leer y los capítulos y todo eso es para mí fue bueno para para comenzar el proceso pero pero toda la información está en está en si uno si uno quiere hacerlo por su cuenta te lo pregunto porque mi experiencia fue con la versión anterior de la reválida el 4.0 este y ahí pues estaban habían unos libros que eran como digamos la estructura estaban los libros de Kaplan o que esa era la base del examen y ahí pues tú sí profundizabas en algunos temas porque siempre el libro de Kaplan te servía para el 30% de las preguntas del examen pero había otro 60 o 70% que que venían y de dónde salieron estas preguntas este o sea que si tú no profundizabas con otras fuentes pues no te no te servía pero pero Kaplan si te daba esa estructura de este es el material que comprende este examen si eso existe esos libros se han vuelto bien secundarios ahora tú no pasas un examen con con un solo material de estudio no pasas los exámenes en realmente tienes que buscar diferentes recursos es bueno para empezar ¿verdad? uno puede empezar con Kaplan o algo así pero pero no va a ser suficiente hay que ir a los recursos principales de de NCARB en mi época tampoco era suficiente o sea tú tienes que Kaplan como te digo te daba para el 30% de las 100 preguntas del examen pues 30 venían de Kaplan ahí directita word for word las otras 70 ah pues no ya no ya no eran otra cosa pero igual también es bueno hacer muchas preguntas de práctica de diferentes recursos porque cada por ejemplo Kaplan tiene una manera de hacer preguntas NCARB tiene otra en mi experiencia ha sido bueno variar de donde uno hace las preguntas hay un hay un curso online también que es buenísimo pero es bastante es bastante caro también el Amber Book ese material es bien bueno para para cubrir un overall de todo lo que tienen los exámenes creo que son como son como 300 dólares al mes eso es lo único es bastante lo otro sí yo 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 tengo la intención de que de que la escuela tenga no sé si podamos colectar los libros más importantes y tenerlos en la biblioteca también como un área para para la revalida para la revalida eso sería bueno yo podría no tengo mi listado ahora de los top verdad pero creo que que podría ser bueno para para empezar eso es una muy buena idea y eso es fácil de gestionar casi todos esos libros deben si no están en la biblioteca se deben poder conseguir y y se puede generar una sección que sea revalida y que los tanto los alumnos como los exalumnos puedan ir y puedan ir y consultarlo y estudiar de hecho yo estudiaba yo cuando cuando estaba haciendo la revalida otra cosa y eso es mi recomendación muy personal yo me iba a estudiar a leyes porque si me quedaba en mi casa no podía estudiar si me iba a la biblioteca de la UPI de arquitectura como conocía a todo el mundo tampoco podía estudiar o sea yo me iba a leyes donde no conocía a ningún abogado por suerte y me metí allí en un cubículo y estaba todos los sábados y los domingos ocho horas ahí estudiando este para yo también me voy a leyes era una biblioteca de lo más silenciosa agradable y era y era la que la que me ayudaba a concentrarme y cogía los free breaks las sesiones de media hora con los breaks de cinco o diez minutos igualito que tu recomendación así que nada sí y es bueno saber de otras personas que estén estudiando también ayuda muchísimo yo igual cuando iba a estudiar a leyes antes de la pandemia encontraba con con Amalia Valentino con con Karen Cuadro y y y ellas estaban pendientes de que de que nos íbamos a reunir de que teníamos que estar allí aunque cada una estaba estudiando su propia cosa de hecho nosotros lo que hacíamos yo tenía dos o tres compañeros que también estábamos estudiando para revalidar más o menos al mismo tiempo y lo que hacían era que no coincidíamos en los exámenes si ellos iban a coger un examen yo cogía otro de manera que mi experiencia se podía compartir luego y viceversa entonces el que ellos acababan de tomar era el que yo cogía siguiente y mis repasos se los se los pasaba a ellos y si ellos habían hecho repasos me los pasaban a mí y entonces pues eso acortaba un montón el trabajo de preparación del material de estudio pero pero sí hay otra recomendación que no lo no lo incluí algo que a mí me pasó al principio fue que el primer examen que tomé no lo pasé no estaba estudiando el material que se suponía y seguí tomando el mismo examen y no lo pasaba lo que me di cuenta con estos exámenes y con NCARB es que es mejor que si tú no pasas un examen sigas con el próximo después que estudié para los próximos pasé el primero que no pasaba porque el material se mezcla ellos te pueden poner preguntas de un examen en otro y también te ayuda si te mueves de uno a otro te ayuda como tener un big picture una idea más clara de qué es lo que está de qué significa cada examen así que eso esa es mi recomendación también no te quedes estancado en un examen así que con el próximo bueno pues no sé si hay alguna otra pregunta si no pues en serio te agradecemos mucho nuevamente como dijo Carola nada todas todas tus recomendaciones ahí te escribe hay alguien escribe Melisa Ramos ¿cómo organizabas los días de estudio en la semana? ahí a mí me ayuda estoy haciendo yo estoy usando un bullet journal lo he cambiado en el transcurso del tiempo no puedo decir que me he mantenido constante en si estudio por la mañana o por la noche eso depende de lo que tenga pendiente bueno sí puedo decir que tenía llevo registro de la semana de cuántas horas estudio de cada cosa y más o menos en una semana regular yo pues yo digo pues diariamente voy a estudiar dos horas y el fin de semana pues voy a tener ocho horas sábado y ocho horas domingo en vez de decir las voy a estudiar a tal hora o a tal hora pues yo sé que lo que tengo que estudiar son dos horas por ejemplo eso de escuchar audios mientras hago cosas de la casa eso yo lo cuento como mis dos horas también así que eso básicamente así era que lo distribuía parte de la organización también pues era romper el material pues si tengo un libro o tengo que hacer unas preguntas pues las agrupo y así voy llevando registro de 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 mi mejoramiento de cuánto he cubierto yo por lo menos para los primeros para los primeros exámenes tengo más recomendaciones y eso si siéntanse en la libertad de escribirme de escribirme al email yo no tengo problemas en en contestar preguntas en el futuro o de dar mis recomendaciones específicas para ciertos exámenes que ustedes si están pasando trabajo con algún examen en específico si yo puedo contestar la pregunta o darles una dirección no tengo ningún problema con eso así que siéntanse en la libertad de preguntar muchas gracias yo creo que no hay más nada Sarisa bueno muchas gracias yo voy a seguir estudiando acá yo esta esta grabación la voy a voy a esperar ahora que proceses y en los próximos días pues la subiremos a la página de Facebook y a la y a YouTube también al canal de YouTube de la escuela así que si quieren consultar algo de lo que se habló y pues pueden tienen el recurso ahí disponible si si tienen ideas de de cosas que que les gustaría que la escuela cubriera en el futuro compartanlo también yo creo que a lo mejor podríamos tener grupos de estudio o cosas así sería pero me gustaría saber cuál cuál es su opinión así que muchas gracias bien que la escuela que la escuela